Anoche me encontré con una postal que decía, reorganízate, y me quedé pensando en ello. Luego, el día de hoy, me encuentro con Salmos 39, y Dios me habla a mi corazón fuertemente, recordándome la palabra de ayer, reorganízate. Yo no sé cuántos puntos tiene tu agenda. ¿Te recuerdas cuando la hiciste quizás en enero? Pero mi pregunta es, ¿cuánto tú tomaste a Dios en cuenta para realizar esa agenda? Porque puede que estés realizando un plan maestro, que no está en los planes de Dios. Y no quiero desilusionarte con eso, pero hay un Dios más sabio que tú y yo, que conoce tu principio y tu final. ¿Por qué no mejor pedirle a Él que nos muestre cuál es el plan que Él tiene para nosotros en este año y los años venideros? Para no perder el tiempo, como dice el salmista. He aquí viste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana amontonando riquezas y al final no sabe para quién serán. Qué triste a aquellas personas que solo piensan en enriquecerse, en ser exitosos, en ser famosos. Y al final, ¿de qué nos sirve todo eso si un día vamos a partir de esta tierra? Pero sabes, la vida sigue y hay galardones en el cielo para todos aquellos que buscaron primero el reino de Dios. Porque dice, búscame a mí primero y yo te daré todas aquellas cosas que tú necesitas. Lo malo es cuando tú tomas tus propias decisiones sin consultarle al Dios que todo lo sabe, que conoce tu principio, tu presente, tu futuro y tu final. ¿Por qué no te reorganizas? ¿Por qué no regresas a tu agenda? Y si Dios no está siendo número uno en esa agenda, creo que es tiempo de reflexionar y pedir al Señor, por favor, Señor, enséñame tus sendas, enséñame cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Para que yo no sufra tantas cosas en mi vida, fracasos, decepciones. Claro, es una carrera que tenemos que vivir, donde vamos a tener que ir subiendo obstáculos, pero con la ayuda de Dios todo lo vamos a poder. Así que reorganízate y busca primero a Dios y todo lo demás será añadido por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!